En el último partido de Universidad de Chile quedaron a la vista de todos los hinchas las debilidades que tiene el equipo a la hora de defender, esto generó críticas respecto a la última línea del esquema de Mauricio Pellegrino, quien necesitará hacer cambios en las siguientes jornadas del campeonato chileno para encontrar una solución rápida. Saludos universitarios. Antes de traerte todos los detalles de esta noticia, ya deja tu like, para que sigas recibiendo todas las noticias del Buya. Ante el flojo nivel de la defensa, varios hinchas de Universidad de Chile se preguntan dónde está Neri Domínguez, el excapitán del equipo. Sin embargo, el futbolista argentino no pudo estar presente en los últimos dos partidos del romántico viajero debido a una sobrecarga muscular en el cuádriceps que lo alejó de las canchas. Si bien Neri Domínguez volvió a los entrenamientos durante la última semana, los rumores indican que Mauricio Pellegrino tiene en mente mantener la dupla central de Matías Aldivia y Luis Casanova. De esta manera, el excapitán de los azules sería parte del banco de suplentes a la espera de sumar algunos minutos en el segundo tiempo del partido contra Magallanes. Si eres un fiel hincha del romántico viajero y no quieres perderte nada de lo que pasa, suscríbete al canal ahora y quédate con nosotros hasta el final del vídeo para estar bien informado. La decisión de Mauricio Pellegrino de relegar a Neri Domínguez al banquillo, a pesar del flojo nivel de Casanova, genera dudas entre los aficionados respecto al futuro del argentino. De momento, el exracing tiene contrato con Universidad de Chile hasta diciembre de este año, pero si la situación sigue igual no se descarta que pueda buscar otro club donde tener mayor continuidad a partir del siguiente mercado de pases. Para Mauricio Pellegrino esto es un problema, pero durante su última rueda de prensa se mantuvo tranquilo y aseguró que hará todo lo posible para evitar el enojo de los aficionados. Universidad de Chile viene de varias temporadas con un flojo rendimiento, por lo que los hinchas perdieron toda paciencia y ante cualquier error nace la crítica al equipo. Entiendo el malestar del hincha cuando el equipo no gana. Cuando no se obtiene el resultado que uno quiere, todo es malo y todo se pone en duda. Mi deber es trabajar para que el mundo pueda cambiar la opinión de ese jugador, explicó el entrenador argentino previo al duelo contra Magallanes. Entonces, ¿realmente Pellegrino debe insistir en mantener a Neri Domínguez en la reserva del equipo, o es hora de hacer nuevas pruebas para una mejor definición en el equipo principal? Suscríbete ya al canal y deja tu comentario, porque para nosotros es muy importante saber qué piensas de todo lo que pasa con el romántico viajero. Y estad siempre atentos porque en cualquier momento os podemos traer novedades para que estéis siempre al día.